Conexión Abierta Radio Conexión Abierta Ganadora al premio Martín Fierro 2017 A la mejor programación en radio online nativa digital Conexión Abierta Hoy más que nunca Tu medio digital audiovisual Un programa de radio desopilante Donde la estructura, la armas voz Un programa de televisión en radio Para toda la familia, aquí comienza Así No Más Así No Más De la mano del audio del radio Estás escuchando Así No Más Por Conexión Abierta Donde vos estás Aires y muy buenas noches Bienvenidos a todos los novenas temporadas Si no más Nos ven y nos escuchan por Conexión Abierta.com.ar Increíble todo ¿Cómo va Leito? ¿Bien? Muy bien, como todos los viernes de 23 a 24 horas Novenas temporadas Nos ven y nos escuchan por Conexión Abierta.com.ar Estamos comenzando la primavera con nosotros Bueno, Sabrina, Sandra, Marcelito ¿Cómo van? Muy bien Tenemos dos invitados No, ¿cuántos invitados? Tenemos como cuatro invitados de lujo Y uno, dos, tres, cuatro Un aplauso de cuatro Marcos, Núñez, bienvenido Todos con Juan López Mirá, qué copado La gentileza de todos los años Que nos presta accesorios Juan López El señor Cari Maraujo Bienvenido Pero viniste con Sí, vino con nosotros Exacto Presentate, por favor Bueno, mi nombre es Cari Maraujo Y como verán soy ventre y lo cuento Exactamente Y yo soy el muñeco de él Exacto Y yo la muñeca Y tu nombre es Yo me llamo Juancito Juancito y ella Y ella se llama Chocolata No, no, no ¿Cómo se llama? Yo me llamo Elisa Gachinza Ahora sí ¿Cómo se llama Elisa? Sí, mi amor Yo soy norteamericana Ah, mira que está bien Qué bien ¿Cómo andan en Norteamérica? ¿Bien con el tema del dólar? Eh, tienen problemas Para conseguir dólares allá Igual que nosotros Sí Vivos Ah, igual Mirá qué casualidad Bueno, recuerden Que si nos quieren llamar por teléfono Lo pueden hacer al 4-309-470 Si nos quieren seguir en las redes Lo pueden hacer en nuestro Instagram Que es Arrobasinomás.ok O nuestro Twitter Que es arrobasinomás.ok Todos juntos Recuerden que estamos en vivo ¿Siendo qué hora? Siendo las 23.03 Exactamente Si se destildó la computadora Pórenle Y recuerden que el programa Lo pueden ver en una hora Ya va a estar colgado En nuestra fanpage Que es así nomás En conexión abierta Esto es muy difícil Este sombrero Poner esto acá Pero lo voy a hacer Bueno, gracias a la gente Gracias a Fabio Cucini Gracias a la gente de Al Demonio Y gracias a los zapatos de Rodeo Reyes Y gracias a, ¿qué más? El tostador Al sol de... No, al sol de... A la tostadora Me olvidé el auspiciante ¿Cómo se...? Este... Ay, ¿cómo...? No lo digo Al que... Después lo digo Claro, voy a estar pensando mucho Pero al que te broncea divino Este... Sin sol Ya saben Algo así Ponle Y solarium Ponle un solarium divino Bueno, ¿cómo vas Marquito? Bien, muy bien Qué linda experiencia Que tuviste en 100 días Sí, sí, sí Estuvo... Qué novelón Sí ¿Empezaste a ver Pequeña Victoria? No, no lo empecé Yo la empecé a ver Está excelente Está buenísima Yo miré un poquito Ayer está... Che, la viste vos Empezaste a ver Viste que buena Sigue el nivel de 100 días Un nivel que va a traer aparejado Dos millones de bolonquis En la sociedad, ¿no? Porque el tema del alquilar de un vientre Que aquí no está permitido Pero viste que lo criticaron un poco Ya empezaron, claro Y cómo corresponde, obvio Porque están mostrando cosas que se hacen en realidad en este país Como por ejemplo alquilar un vientre Que está prohibido pero se hace Y lo que se hace después Claro ¿Cierto? Exacto Ahora eso no es más cuando lo alquila Porque si lo querés comprar directamente No te dicen nada Claro, no Lo tenés que alquilar el tema Y después lo que te cobran Y lo que hay que pagar por alquilarlo, Juancito Pero no creo que sea más caro que un vientre croquio Porque, ¿sabes qué? El carangatero del vientre croquio te llega a años en cuota Y yo cálculo que sí Y depende qué vientre Vale No, pero está excelente la novela Porque hay unos vientres que salen caritos Y además está tratando también el tema de los travestis, ¿no? De los travestis También, sí Otro tema más De la sociedad De cómo O sea, está abarcando otra vez como 100 días, ¿viste? Exacto Yo lo vi hace una banda Ayer lo vi, me gustó en el examen de mi tío Lo vi Y está la presentación de Mariana Genesio Hay que salir con este chico Que se presentó en los martificios Los premios en los Oscar El productor de los Oscar Que no me acuerdo el nombre Pero no importa Que la quiso levantar este El cantante este Pero no vamos a contar nada Bueno, Claudio te da una data El tema que está dando Mick Jagger Mick Jagger Mick Jagger la quiso levantar No, me horrorizó Mick Jagger la quiso levantar Pero no quiero hacer chimento Yo no parezco informalísimo No vamos a hacer chimento No, no, no Contó que la quiso levantar Pero no importa No, bueno La cuestión que Volviendo a esto Digo Va por esa línea Así que por qué no ahí Y esperemos Ojalá funcione la novela Creo que va a funcionar Yo creo que sí Así, bueno Tenemos trabajo todos Sí, está midiendo Aparte un elencazo también Sí, sí Volvió a la Máser Con todo Emilia Máser Que hace mucho No trabajaba Sí, hacía mucho que no Inés Esteve Que me encanta Inés Esteve también Otra Pero también Muchas actrices buenas Muchas buenas Hacían mucho Que no les daban la duda Natalie Pérez está muy bien También Facundo Arana bueno Y ¿Puede ser que dijeron Que iba a ser media corta Que no quieres entalar A la novela A escuchar algo así? Sí, puede ser Hoy en día No funciona a lo largo Se cambió La metodología Son series El hecho de Argentina Viste que la hicieron En dos partes Porque en realidad Iba a terminar Y después como tuvo un éxito Volvieron a hacer La segunda parte Es como que después Como que cansa Habló un poquito Habló un poquito Porque le quiero contar A Pasa Nos vas a contar Dónde sos Hablable Yo me llamo Marcos No sé si está lloviendo Afuera No es chileno Es de Mendoza Es actor Y no está trabajando No es la pariente Vicuña No, no Pero podés limpiar La tonada O sea Ponele que te Te toman de una serie Y te dicen Bueno, ahora sos porteño Claro Mira Lo tuve que hacer Y generalmente Cuando actúo Cuando tengo que hacer Alguna obra de teatro Alguna escena o algo La tonada se me va A ver, por ejemplo A ver, practiquemos ahora Y a ver No sé El personaje que hacía Ahora en el infantil A ver ¿Qué estuviste haciendo Ahora en temporada? Estuvimos haciendo temporada De Rapunzel Sí Bueno Él decía Esto es parte de crecer Algo de rebeldía Algo de aventura Es necesario Y sano también Más neutro Más neutro Es bien neutro En cambio yo La tonada cordobesa No me la puedo sacar nunca No, la tengo muy coñada Pero pásale Bueno, Elisa ¿Vos vamos a copiar? ¿Nos tomamos un cafecito cabral? ¿Les parece bien? Porque cabral significa Buen café Y recuerden que lo pueden encontrar En los mejores supermercados De todo el país Y en sus sucursales exclusivas Como por ejemplo En Pacho Bullrich O en Arenales 5522 Sandita, ¿cómo va? Muy bien ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Del amor? Una riqueza y un ritual Para la pareja Para la pareja Muy bien ¿Cómo vienen de pareja Elisabeth y Juancito? Yo hace un montón de tiempo Que estoy solo ¿Hace cuánto? Y hace como ocho años ¿Y cómo? ¿Y te aguantás De estar solo, Juancito? Y hago lo que puedo ¿Y qué haces lo que puedo? ¿Con la mano? ¿Con la boca? ¿Con qué? ¿Qué te crees que soy? ¿Qué es eso? ¿Qué te crees que soy flexible? ¿No? No, por eso Porque es difícil estar solo ¿No? No, pero uno puede tener Con 20 años Y en 20 una parejita Y eso no significa Que esté ahí Un tachacó, decís vos Un tachacó Un tachacó ¿Y vos, Elisabeth, ¿estás sola? No, mi amor Yo hace 15 años Que tengo el mismo novio Mira vos ¿Y no te vas a casar? Es negro el novio de ella Ah, no son pareja Yo pensé que eran padres No, no, no Pero Elisabeth ¿Y no te pensás casar? Eh, yo sí Lo que pasa es que Él todavía no quiere ¿Y por qué no quiere? Ahora pregúntale al negro ¿No sabe dónde mierda está hoy? ¿Y en la noche? No sé ¿Y en la noche? ¿Y en la noche? ¿Y en la noche? Casiada Te voy a decir Si no tenés trato con él ¿Qué no? La vez hay que ir a ver De joda con el negro ¿Y si? Ah, vos te vas a dejar No, no le debo Elisabeth ¿Vos sabías eso? Sí, lo sé Pero él dice que se van de joda Pero en realidad Se van a ver Eventos deportivos Eventos deportivos Sí que deportivo le gusta Claro ¿Qué hace? A mi novio le gusta Ir al básquetbol Ajá Ir a ver partidos de básquetbol Y colegas de boxeo Ah, qué deportista, ¿no? ¿Y es fan de algún equipo de básquet? No, le gusta verlo No, practicarlo Sí Es deportista, además Sí, claro Aparte A mi me gusta Atena de Córdoba A mi me gustan todos Porque, bueno Yo como todo norteamericano Nos gusta el básquetbol El básquetbol El básquetbol Sí ¿Y te gusta algún basquetbolista en especial? Bueno, obviamente Me encanta siempre La trayectoria de Manu Chinogili Mami, más Chinogili Yo soy de la época Que jugaba Michael Jordan Ah Jordan, ese era bueno ¿Y te ratoneabas con Michael Jordan o no? No, no, no El otro se ratoneaba con ella Ay, pero se le cayó la pinta al pobre Juancito ¿Y vos con quién te ratoneas, Juancito? Yo No te va a reír, te digo Te va a estar mirando a vos, Sandra No te va a reír, te digo Te va a estar mirando a vos, Sandra ¿Y un ratoneo con Dolly Quarton? ¿Con quién? Con Dolly Quarton ¿Quién es? Una vieja que tiene como 90 años Pero canta como los dioses ¿En serio? Dolly Quarton ¿Qué canta? Es la que cantaba la canción del guardaescuadra Antes de Winnie Hewitton Ah, yo no sabía Ah, yo no sabía la de Winnie esa No, es anterior Mirá, yo también No, es anterior ¿Y cantan ustedes a Dubas o no? Sí, sí, cantan O hacen imitaciones Hacen todo ¿Es cierto que hacen a Maluma? ¿Y a quién más será? A Maluma ¿Y a Thalía, es verdad? Yo sí la sé hacer a Thalía ¿Y vos haces a Maluma? Sí A ver, tenemos música de Maluma con Thalía A ver A ver Hacen eso un pedacito, dale Talía Maluma Talía Maluma Ahí tenemos al señor musicalizador Talía Maluma ¿Qué tema de Talía Maluma es? Y la que cantaron juntos ¿El de esta noche? De esta noche De esta noche, claro ¿Y de esta noche? De esta noche Ahí está, muy bien No andan en la música, no más Ay, sí Ahí está Bueno, vamos a hablar de los rituales Si no, no Vamos a hablar de los rituales ¿No dice Talía Maluma? De los rituales Mientras tanto Qué raro Bueno, vamos a hablar de los rituales Mientras No está ninguno de eso Bueno Talía Maluma Talía Maluma No, el tema se llama Este, de esta noche Pero tiene que estar como Talía Maluma Qué raro si lo cargue hoy No está bueno Bueno, qué otro Que lo hagan a capela A ver a capela A ver a capela De esta noche te extraño Mi agitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me has querido jamás Una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti Desde esta noche Muero por tenerte aquí Quiero me dañe de enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Quiero me dañe de enamorarme Credit Boy Algo que tengamos alguna vista Enrique Iglesias Tenemos algo ahí Ahí loco poneme Loco Iglesias Santos ¿Está ahí? ¿Está Enrique Iglesias con Romeo Santos? ¿Pero qué trajiste? Karim vacío Se vendrá No sé Se pasó bien A ver Entraste a uno que dice Pistas para show Y ahí no está ¿Qué? Qué raro ¿Y qué pistas hay? No lo cargaste Espera Y no dice Hay uno que dice ¿No hay uno que dice Loco Iglesias Santos? Loco Iglesias Santos Loco Iglesias Santos A ver, ahí está Enrique Iglesias Loco Iglesias Santos A ver, dale Dale Come on Ahí va Dale, dispare Ahí va Yo en esta no participo Porque soy Busquemos después Una que participe Ella Te pido la rodilla Luna, no te bache Malúmbra la noche Ma este corazón De ti ilusionado Una vez maltratado No te perdonaré Si me dejas sol Con los sentimientos Que casan con el viento Lo recuelven todo Niña vuelve loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Pidiéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas corte Pero con este dolor No te perdonaré Dime vuelve loco Dime vuelve loco Y así se hizo Romeo Santos Oña 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 like Bien Muy bien Qué simpático Arrancar la primavera Con la alegría Bueno vamos a los rituales Entonces AMDI Dale Te escuchamos Bueno La pareja Siempre está bueno Que esté con buena energía porque una de las formas más fáciles de contaminarse de energía negativa es cuando uno se acerca mucho a otra persona más con el tema de la intimidad la parte sexual contamina muchísimo energéticamente y también contamina te puede traer también buena contaminación, o sea con todas las minas te pasa con todas te puede dar buena energía también, pero por ejemplo si la persona está mal, si tiene problemas si es una persona negativa quejosa todo eso en el momento de la intimidad absorbes la energía negativa y aparte otra cosa si la persona por ahí no tiene una pareja estable y vos estás con alguien que está con otras personas esa energía de las otras personas también te la pasa también es como que les digo como te dejo se armoniza los chakras viene a ser, no? si, se desarmoniza es verdad entonces si vos tenés mucho sexo estás hasta desharmonizado depende depende claro depende tenés que evaluar con quién tenés que evaluar con quién y después cuantas veces cordíaco que quedan muy desharmonizados si es una persona con energía negativa eso no conviene o sea no conviene obviamente no lo que pasa es tener una pareja estable pero para vamos a hablar en serio como te das cuenta de esa energía negativa que tiene esa persona como te das cuenta de si la tiene o si te la pasó las dos cosas y si la tiene vos te das cuenta cuando una persona está de mal humor las cosas te dice que todo le sale mal no tiene está desganado ese tipo de cosas una persona que no tiene incentivo que no tiene pilas ahí hay una energía negativa en el trato también porque muchas personas hay gente que tiene parejas que por ahí no se están llevando bien se están peleando bueno eso ahí hay una energía negativa pero hay parejas que tienen toda esa mala onda pero después tienen relaciones se reconcilian claro pero ahí es donde está el problema y después vuelve a estar todo mal pero ahí es donde está el problema en esa reconciliación ya está con energía negativa y te pasa te la pasa no pero a veces para disculpame no te pasa que está todo mal pero después ahí es mágico y eso lleva un barro claro en ese momento no sé es mágico reconciliarse no después en la cama la cama es mágico después bueno depende de la persona eso porque hay personas que por ahí eso de pelearse y después reconciliarse como que lo a mí me parece que eso se hace como un vicio después porque esto de que uno se genera una 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 claro porque vos decís a ver me peleo 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 eso después me peleo a la cama y tenés que empezar a sacar eso es negativo eso me parece y eso perjudica, obvio, perjudica a la pareja se hace lo que él dice un vicio y después porque es muy difícil volver a la relación a la normalidad no pases a una relación pases a nada más que sexo es verdad, bueno entonces para eso, la limpieza hay muchas formas de limpiarse, una es simplemente la ducha común es el agua el mar por ejemplo si estás el mago que tiene sales bueno todo eso sentís además como que te la purificación y vas pensando y mirando al horizonte cuando vas atrás otra muy buena que es para cambiar la energía y limpiar es el sol pero si querés hacer una limpieza podés hacer un baño de salvia y romero salvia y romero son dos hierbas y bueno lo que tenés que hacer es hervir la salvia y el romero un poquito en agua cinco minutos agua un puñadito de cada una y después pero fresca no las especies que compro si no tenés la disecada no porque yo tengo la disecada también la podemos si no tenés del otro te podés servir la disecada y eso del cuello para abajo un baño después de la ducha y te secas te secas despacito claro no no sacarse mucho está bien bueno y después un ritual que es para limpieza también que es vela blanca eso lo podés hacer por tres viernes seguidos todos los viernes en una vela blanca en algún lugar en especial de la casa no donde vos con el vaso de agua ya lo aprendimos sirve que pongas lo que vos pedís el tema ese podés poner un pedido sí limpieza para la pareja con el nombre de las dos de las dos personas lo que aprendimos con Sandra es que la vela blanca sirve justamente para ese tipo de cosas para limpiar y que no jode a nadie claro algunas velitas que ya vienen en la parejita que también pueden servir prender la parejita blanca ¿lo que vienen uniditas? no hay unas que vienen la parejita una al lado de la otra las que vienen unidas también pero por lo general con una vela blanca sirve pueden poner el nombre en la vela el nombre en la vela se pone lo podés poner con un alfiler con un alfiler escribirlo escribirlo y sin alfiler yo sé que no tiene nada que ver hoy existen el tema de los amarros y las uniones de pareja no vamos a hablar del tema pero existen yo te digo si existen pero el tema es así las velas vos lo que todo lo que haces con fe y con la energía lo importante es la energía de la persona y la fe o sea vos si vos prendes una vela y lo pedís no, no, no yo no lo haría yo pero en general cuando esa gente que va que hace ese tipo de cosas pero ahí no es vela blanca no por eso pregunté no vamos a ver el tema porque sé que hay otras cosas yo pero existe entonces es el tema del amarre y el tema de la unión de pareja ahora dura o es cierto que hay que renovarlo todos los años mira tiene mucho que ver hay algo que es muy importante que es el sentimiento real que hay entre esas personas o sea si vos porque si dos personas no se aman no se quieren se puede unir eso no no les hubiese una chantada eso es mentira y por eso el amarre tener a alguien agarrado no eso no eso es horrible es algo que es pero la gente lo hace y la gente intenta hacerlo ¿saben lo que le hicieron a mi mamá cuando le di al esposo les cuento justo la llamé a Sandy y le dije yo tengo hay un palero privado y mi mamá tiene su puerta y de pronto está la señora que limpia y abre la puerta y ve que tenía como en la puerta como si fuera parecía como si alguien escupiera la puerta pero era tan grande que no es se notaba que no era una escupida de una persona del lado de afuera del lado de afuera de la puerta ¿un vecino? rarísimo rarísimo qué maldad entonces y ahí la llamé a Sandy Sandy me dijo que limpiara la puerta y todo o sea que hay gente evidentemente volviendo a todo esto ¿no? que dicen que las hay las hay que evidentemente se dedica y cuando te hacen eso vos me decías que eso ¿qué podría ser? no hay cosas como que viste cuando tiras agua a la puerta que le hubieras tirado no sé un líquido de agua hay cosas que se preparan y que por ejemplo no puede ser pero como para cortar el trabajo para que el famoso trabajo por algo negativo porque por ahí hay una mala onda de tu mamá con alguien esa Dios mío la gente se dedica pero no bueno basta tirame una noticia insólita una noticia insólita por favor cambiemos la órbita resulta que hubo un pueblo de Rusia que se llama para porque lo quiero decir ¿cómo? ¿cómo? vamos a repetirlo ¿por qué hablas así? ¿cómo? ¿dóver o blas? la única que lo he dicho más soy yo ¿cómo se dice Juancito? en Cordoba se dice tú ver o blas a ver Elizabeth tú verás doblás tú verás doblás dale bueno en este pueblito se ve que es bastante religioso bastante creyente y tiene unos curas que se preocupan mucho por la comunidad se preocupan mucho por esta comunidad así que decidieron sobrevolar el pueblo y arrojar 70 litros de agua bendita que bien para curarlos de la fornicación que vida no estaríamos yendo a ese pueblo en tu pero blas en tu pero no es tu guá no 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 una es más iban dos sacerdotes tiraron no sé por qué 70 litros ¿no? y no más porque si están tan enfermos tiremos ¿qué te cuesta? en ese pueblo en ese pueblo fornicaban mucho yo antes yo antes era hincho de fornicar ¿ah sí? ¿qué pasó? no ahora cangui de tarjeta de crédito escuchame yo digo esperame ¿qué pensando? ¿cómo sabían que fornicaban? no entiendo para que iban los sacerdotes y una pareja que dice haberse curado el año anterior porque se ve que repiten eran adictos al sexo fornicaban mucho fornicaban y el señor dice que se drogaba también dejó de drogarse y el agua bendita son dos cosas bastante distintas claro y el agua bendita que cayó los curó cura la fornicación indebida o sea lo curó al cura obviamente nuestro operador dice que el cura te baña te puede tirar no tenés otra cosa bendita que te la tiras por arriba o sea que el líquido sirve tiene que ser un líquido no pero me parece que el de drogar es más espeso dice bueno sé pero es líquido no yo digo lo que él dice yo no digo nada lo que dice él qué sé yo si él lo dice un Jimmy puede ser ay no digas marcas no digas marcas vamos a poner un manto de pedazos ahí tenés centros energéticos ruedas de batalos radiestesia quemoterapia velomasia poneme la cobra apertura registra esa calle chicos nos mandó el programa la consulta es sin cargo fui a ver a Pato Arellano ayer espectacular y cantó la cobra Pato muy buenísimo sí sí en Luciana gracias por la invitación y él tiene una voz aguda muy bien no tan aguda no si no sé que está repago en muy rockero a quién tuvo de artista invitado a Maya no sé cuánto la chica esta que el padre es concertista de piano una chica sigue el disco el otro día Maya no sé cuánto no me sale el nombre pero en principio pensé que era la de Soy Luna me la re confundí maya bikini maya bikini maya qué bikini ah maya claro maya o maya bikini está muy bien muy bien ahí muy bien ahí muy bien ahí a qué edad te viniste a Buenos Aires Marco me vine a los 23 y al mes cumplí los 24 y qué fue lo primero que hiciste lo primero que hice fue una publicidad de halls 2012 lo bueno sería que no las nombres después te las vas a pagar vos una publicidad de caramelo una publicidad de caramelo así que bueno mira vos y bueno y arrancaste así como modelo publicitario sí arranqué exacto haciendo publicidades y bueno una cosa fue llevando a la otra y estudiaste actuación obviamente estudié actuación empecé haciendo los cursos en los centros culturales mira sí empecé con arranqué con eso pero ya venía sabiendo que era tu vocación de actuar o de hacer actor sí en Mendoza hice muy poco teatro mira de hecho fui la primera vez que tomé una clase en Mendoza me acuerdo me dio mucha vergüenza en la Academia del Flaco Suárez no sé si lo ubican no es el actor más conocido de Mendoza grabó una película con Rodrigo Lazarna no me acuerdo bien cómo se llama el nombre de la película pero bueno arranqué en la Academia de él y fui la primera clase y me dio mucha vergüenza mira y no volví porque igual actuar dicen que mucho más antes de sanar te desinhibe claro exacto yo tenía una personalidad muy extrovertida exacto era muy tímido de más chico mira y ahora no ahora ya te desnudás por cualquier lado ya se recibió de cara dura ahora ya se pone de cara dura claro fue un extremo ¿harías desnudo? sí no tengo dale ya son las 10 ya son las 10 yo te dije pero yo te dije que iba a pasar eso ¿cuál es tu posición? favorita sexual el perrito que grande mira que bien el perrito es que hace guau guau esa es la perrita eso no se tiene que decir no no con tantos chicos no podemos hablar de eso ¿y de los chicos cuál es la favorita? me permite no no yo te puedo decir yo te puedo decir a ver ¿sabes cuál es? yo generalmente me gusta la posición de estar arriba para tener mayor movilidad mira a mí me gusta la de el donador de toro ¿cuál es el donador de toro? ¿qué? el donador de toro ¿cuál es? está loco ¿qué es eso? yo te voy a explicar el donador de toro sí es muy parecido al perrito a ver muy parecido al perrito sí pero con la diferencia que en vez de quedarte erguido vos tenés que acollar tu cuecho en la escala de la chica ah para poder hablar al oído ah mira y ese es el donador de toro no 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 te quiero dejar y termina a ver y mientras estás ahí al oído le decís esta es la posición preferida de mi amante entonces ahí ella se empieza a sacudir de la bronca y vos tenés que aguantar nueve segundos sin que se te salga eso es muy bueno eso es muy bueno muy bien muy bien muy bien bueno pero voy a hablar con Karim un minuto Karim ¿cuántos años que nos conocemos? 15 século no más o más yo fui a tu primer programa en el año 95 no te puedo creer si tus hijos eran chiquititos en ese momento uno de ellos iba al jardín todavía y sí año 95 fue ¿y vos cuántos años de trayectoria de traguro? de trayectoria no tiene un carajo la traguro sí la trayectoria la vas a tener que inventar le pregunto a tu padre dejame hablar a mí dejalo hablar a él un poco no que soy ventríloco hace un montón de años que vivo de esto hará 30 años más o menos ¿cómo hace un ventríloco para tiene que buscar trabajo y conseguir a alguien que le dé bola callate siempre metiendo la cuchara donde nos dejalo hablar a él me da como curiosidad porque se entrena para ser ventríloco sí, sí, sí hay un lo que pasa que por ejemplo yo tardé muchos años en aprenderlo porque tuve que aprender solo claro en cambio mis alumnos aprenden en tres semanas lo que yo es un entrenamiento físico donde hay que hacer un trabajo de coordinación de ciertos músculos que uno está acostumbrado a moverlo pero cualquiera puede ser ventríloco no, cualquiera no, un sordomudo no podría yo no bueno, Gierda tampoco ponele pero por ejemplo ¿cuáles son las características que tiene una persona para hacer? mira, fundamentalmente el ventríloco es un actor sí, obvio entonces ya se hace muy difícil si no tiene conocimiento de actuación poder hacer un show porque yo le digo siempre a los alumnos yo te voy a enseñar la técnica de cómo se hace para hablar sin mover los labios perfecto pero después con esa nueva habilidad que vos adquiriste tenés que enfrentar un público y hacer un show y si no tenés capacidad artística por más que sepas hablar sin mover los labios el público te va a tirar tomatazos porque no sabés hacer ninguna no sabés hacer otra cosa estás dando clases ahora entonces hace años ya quedé hace mucho ¿cómo te busca la gente? bueno, me buscan generalmente por las redes sociales mira, la forma Araujo Ventríloco lo pones en el Google Araujo Ventríloco y entras a mi página web ¿y dónde tenés la escuela? no, las clases vos sabés que las estoy dando no, las estoy dando particulares online que bueno tengo alumnos que estaban en bueno, ahora en este momento no pero le daba clases a gente que estaba en México gente que estaba en Perú gente que estaba en España en Colombia y en otras ciudades de la Argentina ¿no viniste a alguno de los compañeros de mis hijos? también mira, el que más me acuerdo fue cuando cumplió el año tu hijo mayor en el Western lo hicimos frente a la Gacharribe en la Gacharribe creo que cumplía nueve años cumplía nueve años tu hijo mayor en Western divino puede ser que venga mueve el estómago hay que usar para saber en el estómago claro vos tenés que usar el estómago el fuelle el fuelle es el que le da la potencia porque si vos hacés fuerza con la garganta te la lastimás tenés que tener unos abdominales bastante importantes para poder darle un buen monumento igual hay poquitos ventrilocos hoy en día ¿no? muy pocos a ver en realidad famoso no hay ninguno desde que se murió Chama ninguno ocupó su lugar en los medios somos muchísimos ventrilocos lo que pasa es que somos todos desconocidos como para decirte que el más conocido soy yo ahora yo digo ¿por qué los ventrilocos no alcanzan ese nivel de fama? porque los productores no nos dan bola es así de simple así de simple no les interesa mira porque no son comercial no es comercial mira ahora no sé si no es comercial no le quieren dar bola no les interesa mira ahora justamente en la televisión pública van a pasar un ciclo que hoy están pasando la primera película películas sobre ventrilocos pero generalmente en las películas sobre ventrilocos no se hace humor generalmente el ventrilocos es un psicópata también es a la camarera ah generalmente el ventrilocos es un psicópata un asesino o alguien bueno una de las películas más famosas fue la de Anthony Hopkins magia si que Anthony Hopkins se lo veía muy joven con Margaret y se peleaba con el muñeco encerrado una cosa que vos te peleas frente al público para hacer un show o él estaba encerrado en su casa y se peleaba con el muñeco como que el muñeco representaba a su otro yo y te digo que era el personaje típico de un esquizofrénico que se peleaba con el muñeco al final el muñeco lo termina matando a él se termina suicidando usando el muñeco como arma que barbaro claro bueno vamos a la boda no de quien hablábamos hoy de Valenciaga de Cristóbal o Valenciaga muy bien a ver quien es Valenciaga bueno muy influyente Valenciaga es un fue un diseño muy importante español bueno que revolucionó lo que es la moda de la altocostura empezó ya nació en 1895 ya de chiquito empezó con el tema de la moda a él a los 11 años fallece el padre muchos diseñadores que he hablado han pasado que los padres fallecen a corte de edad que raro bueno a los 11 años fallece el padre se quedaba a cargo la mamá obvio la que se encargaba de dar todo o sea lo social los alimentos todo en la casa ella era costurera también era costurera y de ahí bueno que influyó sacó la influencia de la moda a los 13 años bueno que fallece el padre se trasladaban por la guerra civil a lo que es París más adelante eso no me equivoqué este un dato muy importante que vi de la una perdón hoy vamos a perdonar porque tuve un episodio explica explica porque tuve un episodio que le robaron todo hace unas horas antes de venir los documentos la plata todo lo que la roba y entonces bueno su toque que tiene por supuesto es mucho más difícil descontrolarlo y bajar un cambio claro bueno la condesa puede ser que lo apadrinó vendría a ser una española que bueno le debió sus dotes le preguntó a los 13 años de edad que aportaba para ayudar a la madre digamos y él le dijo yo voy a vestir o sea voy a hacer un diseño parecido al tuyo y hacer ropa parecida a la de la duquesa y ya no lo creó se le rió se le sonrió como que no creyéndole y pero lo único que necesitaría mucho linaje o sea mucho para coser y todo el tema le dejó dejó un traje todo con el lino y él preparó o sea la costura todo eso solo a los 13 años de edad se lo entregó y ella quedó o sea o sea ya que era como diseñado a los 13 años sí fue alguna apuesta que le dio a esta persona como a ver qué fue lo primero que hizo él hizo muy lo de los detalles las sombreras las sombreras el tema tres cuartos las apoyeras largas la apoyera larga la apoyera larga tuvo la apoyera larga tuvo claro la apoyera larga tuvo las rodillas después era mucho de lo bueno como te dije muy la mujer muy reservadas de eso algo que es muy importante que Dior lo admiraba mucho igual que la persona Givenchy porque decía que hasta el día de hoy se pregunta dónde aprendió a coser Valenciaga y en ningún lado porque claro pero bueno la persona que lo apadrinó le pagó un estudio porque vio los detes de él lo apadrinó hay dones que se adquieren claro y bueno por eso hoy en día se pregunta dónde lo que natural no da es el talento digamos o sea la manga no presta y otra cosa también que él no se animaba mucho que la moda se aprecia mucho no era dar de mucho su socialidad no quería aparecer mucho porque una palabra muy importante que yo lo noté acá el prestigio queda la fama es efímera claro o sea no quería déjalo ahí eso el algo déjame la nota eso para después cuando termine que es una cosa que iba a preguntar el prestigio queda el prestigio queda la fama es efímera el prestigio queda la fama es efímera claro algo muy poco que apareció en lo social que yo siempre en lo social fue el entierro de Coco Chanel que se bueno en las pocos sociales que tuvo pero no quería pasar nunca bueno y qué nos dejó como legado y bueno el tema de las sombreras o sea lo dijimos el zapato de corto la sombrera la sombrera un sombrero que era mujer hizo accesorios los sombreros para las azafatas también que era muy una santa muy linda de esa época que les diseñó sí hizo ropa de hombre también ropa de hombre también bueno vistió muchas celebridades por ejemplo a quien la persona de Elizabeth Taylor a la condesa bueno española toda la realeza española la vistió casi a total en realidad la realeza le dio le dio el char para poder después tener el nombre claro porque eso es lo que le dio de que después de ahí en más evidentemente como pasa acá cuando los diseñadores visten a gente de alta alcurnia después pasan a ser grandes porque a esos le regalan la ropa ahí toman existencia ahí toman existencia eso me lo contaba te cuento voy a me lo contaba Elsa Serrano cuando vestía a los presidentes o vestía a Susana Jiménez y demás que por ahí le regalan la ropa pero después vestía a los presidentes como ha vestido tanta gente en alta alcurnia a partir de ahí caían las clientas que querían la ropa de Susana o la ropa de esto y ahí es donde ella ganaba en realidad y ahí pasó a ser Elsa Serrano una vez me sacaron tabaraje éramos novios en la revista caras fue graciosísimo bueno acá dice que más influyó en los españoles es algo que inspiraba mucho en el arte español en la arquitectura española le dio mucha importancia y los sombreros futuristas es algo que leí muy importante que en su época tenía en el ardeco que tenía también también y otra cosa que iba a decir que ahora me había olvidado porque me estaba pensando este menos mal que pensás Marcelo pienso mucho mira que se me fue la cabeza ahora bueno tuve este evento que tiene una bronca pero bueno no había pasado este cerras ahí cerras ahí bueno porque ahora se me fue la cabeza cuando cuando nos deja Valenciaga en 1972 muy bien que pasó antes de diseñar el vestido de la duquesa bueno que fue o sea vino había dejado la moda y volvió simplemente igual la firma sigue existiendo si la tiene Cristian Dior Cristian Dior la tuvo también hoja de la renta pero pasó un merchandise Valenciaga no ahora ya no es más Valenciaga solo pasó a tener otro mucha gente como desolucionada porque se rompió la estética que hacía él cambió mucho lo que era él y bueno y si ella no está en la esencia fue muy importante ahora me acordé ahora me acordé te iba a decir que él le impuso una alta costura muy importante que nos hacía lo de los colores el verde amarillo y el rosa que bueno nos usaban mucho en esa época y él fue como revolucionado mucho eso muy bien le dio ese toque a la alta costura muy bien bueno decime la frase esa la última que te dije el prestigio queda la fama es efímera para ustedes les parece que eso es así el prestigio queda la fama es efímera para mí la verdad que yo no sé porque nunca tuve ni fama ni prestigio yo creo que no el prestigio tenés para mí es real el prestigio existe sí como que pasa como que la fama me parece que pasa rápido me parece que es un poco lo que tienen el privilegio de que la fama les dure toda la vida a veces la fama es una cosa pasajera después de durar un año o dos después de ahí desapareces si solo es eso sí claro pero mantenerse con prestigio está bueno está bueno y comer bien y hablar oh y hablar vos que comes te alimentas bien mira viviendo solo la dieta no me digas que comes la comida del solo la hamburguesa la salchilla mucho delivery mucho delivery la pizza la empanada pizza empanada la hamburguesa pero tengo mis momentos en el desayuno no te cocinás nada sí en el desayuno me gusta tomar jugo de naranja café con leche cereales te tomás no pésimo eso es veneno eso tenés que desterrarlo de tu vida no un cigarrillo y una gaseosa no además el cigarrillo trae sida ¿por qué? y a los niños nunca porque interfieren con el crecimiento los niños pequeños nunca no lo hizo un chiste el cigarrillo trae sida le tengo que hacer el remate ¿por qué? a ver porque es pitilio con colilla el cigarrillo es pitilio con colilla claro vamos a ver el remate claro está hablando de su pide sí, sí es correcto su apreciación bueno ¿qué te cocinas? ¿alguna alguna ¿eh? ¿qué? mi bronzer gracias bueno cocino muy ricas las milanesas mientras mi bronzer es esto claro para que no se peguen con la comida está hablando de la comida hace un quilombo exacto sí bueno milanesa mucho como bastante milanesa después arroz con pollo bueno vamos a tener que dar unas clases a este chico porque no estaría comiendo bien ahora se viene la primavera siempre traigo algo para no cocinar a ver por eso mismo o sea una fruta milagrosa el asa azaí vamos a tomarle nota ¿qué es eso? el asaí es una fruta muy rica parecida al arándano al blueberry a las moras es una fruta ¿dónde se vende? de vacío ¿pero se vende acá? sí, ahora sí pero acá se vende en polvo ¿ah? si es en polvo si es en polvo bien, es bien a comerla a vos también te gusta el doble sentido ¿no? ¿me da vos? a vos también te gusta el doble sentido me encanta el doble sentido Juancito ¿qué dijiste, Sue? escúchala vos espera, espera que se está peleando en el control ¿qué pasó, Sue? se está peleando con unos deditos ah, que no me da mal ¡ah! ¡ah! yo me doy perdimiento las cosas que tengo que escuchar yo estoy hablando de las azaí 12 menos 10 no no vamos a decir 12 menos 10 porque 12 menos 10 ya te conté y las azaí es una fruta milagrosa que tanto en polvo o en fruta tiene por ejemplo más proteínas que el huevo más calcio que la leche dame una característica de cómo es a tomar la leche a ver ¿de qué color es? ¿de qué color es? es violeta es violeta es violeta es violeta es violeta pero si la frota se pone morada bueno, no sé si la frota se pone morada azaí azaí es dulzona es dulzona si la frota se pone morada tiene muchas vitaminas tiene muchas vitaminas y adentro ¿cómo es? carnosa carnosa y es mejor que el huevo y es mejor que el huevo ¿y qué forma tiene? es más proteína que el huevo ¿y qué forma tiene? ¿y qué forma tiene? redonda redonda ¿y qué forma tiene? tendríamos que hacer tipo adivinando ¿y qué tamaño tiene? ¿y qué tamaño tiene? ¿cómo, cómo? ¿y qué tamaño tiene? ¿qué tamaño? chiquita chiquita ya la cagamos bueno, pero pará ¿te podés comer uno o varias? no, varias esto es pa' comerla sí, pa' comerla pa' comerla pa' comerla que es muy nutritiva ¿y ya no? pero a la mañana, a la tarde o a la noche ¿cómo quiero ver? mañana, a la tarde y noche no te empacha yo te quiero decir algo cuando fui a Brasil comí azaí ¿a usted la comiste toda en Brasil? todo el azaí ¿y usted la comiste de mañana, a la tarde y a la noche? mañana, a la tarde y a la noche ¿no te hizo mal? te la hacen dulce te la hacen salada te la dan sola con chocolate con leche con helada rica desayuno, almuerzo, merienda y cena no, es muy milagrosa la toman la toman la toman y comen los deportistas de alto rendimiento porque realmente te dan más energía sí mucha energía además esta energía va directo al músculo y tiene muchos antioxidantes la usan para en casos de cáncer mira sí, porque tienen realmente muchas propiedades y bueno así que si los que la pueden conseguir acá estaría bueno esperá de verdad se puede conseguir acá algunas frutitas las dietéticas las dietéticas y se hacen el batido tipo smoothie a la mañana o sea, si bien debe ser cara debe estar 300, 400 pesos por ahí en una bolsita pero es como todo se usa de una cucharadita y eso dura un montón y la podés poner por ejemplo agarás leche y le pones una cucharadita y un batido le podés poner una fruta y un batido y un smoothie y está buenísimo imagínate que más calcio que la leche tiene más proteínas que el huevo es buenísimo está lleno de antioxidantes ¿y eso es original de Brasil? de Brasil imagino que los atletas los que compiten y acaban así en Neymar tenía una dieta que arrancaba con eso todas las mañanas y después eso se impuso en todos los deportistas imagínate que usan en bolsas en el corredor ¿tiene alguna contraindicación? no la contraindicación es que vos agarrás ese batido llenas de azúcar no claro no ya hay de estas ventas y otra cosa si da mucha vitalidad da mucha vitalidad en la vida claro da mucha vitalidad bien natural me encantaría ¿tenemos más algo para cantar para despedirnos? ahí a mano no sé si querés a ver qué podemos hacer y lo que quieran ustedes ya que estás hablando de Brasil dale ¿te animás a hacer a Gal Costa? ay cómo no que bueno usted me tiene que acompañar con otros dos cantantes vale acá tenemos a dos cantantes pero a qué me voy a poner entonces los auriculares marquitos cantantes para poder escuchar la música en la ducha por eso pero no me defiendo hace de cuenta que te cae el agua sí me defiendo bastante garota de hispanema Serrat Gal Costa y Joaquín Sabina grabaron juntos un viejo tema de Joan Manuel Serrat que se llamó No hago otra cosa que pensar en ti ay qué lindo este Gal Costa lo cantó en portugués y obviamente Serrat con Sabina hicieron una versión después en castellano mezclamos las dos versiones qué lindo no hago otra cosa que pensar en ti por halagarte para que se sepa tomé caquel y la quisiesco a ti las flores de tu amor sobre la mesa Gal Costa una era de los años 90 y otra creo que desde el 2002 o 2003 cuando se unieron para hacer Dos Pajaros de un Tiro sí atenta por favor que tiene que seguir con Gal Costa haciendo un cigarro lleno de más un día de ese se acabó mi drama y yo debería parar de currar con esa tosia que me da a salir de la cama por esta letra buscando inspiración y me quedé colgado en las alturas hasta que no te no diría nada más no hago otra cosa que pensar en ti nada me gusta más que hacer poesía pero las musas han casado para mí tal vez vota más y que tu crecimiento es cada vez mejor y cada vez mayor sobre todo la Canza le ha crecido y un placer un placer tenerte en la tele y bueno un placer que también la primera vez que venís acá cada vez que me invitas a uno de tus programas a mi me había asustado un poquito y yo radio radio con los muñecos que voy a hacer no sabía que tenía la cámara teníamos cámara no teníamos cámara nueve años así que un placer muchísimas gracias muchísimas gracias realmente y bueno que siga próximamente la gente entonces te puede contratar para show para lo que sea para show sí permanentemente a través de la página web ¿cuál es la página web? carimaraujo.com.ar directamente ahí y si no buscás en el Google araujo ventrílocuo me encontrás en Facebook pero ojalá que tengan ahora con esto que me contaste de la televisión pública para que tengan un poco más de auge ¿no? la gente como porque están haciendo películas sobre ventrílocuo lo que pasa es que no son graciosas ni divertidas son más bien macabras de terror pero eso es lo que tendrían que cambiar ahí no es el tramo pero eso se lo tendrían que decir a los productores de cine son muñecos que toman vida y el muñequito que toma vida es como la fantasía tranquilamente se podría hacer una comedia se podría hacer una comedia o algo divertido y tipo Ted que es el osito que toma vida pero es gracioso que está jueguito no lo matan a él pero la agarra por el lado de Chucky Marquito ¿algo proyecto próximo? mira vamos a estar con una obra nueva que se llama justamente esto de que estábamos hablando de Pequeña Victoria esta obra se llama Si querés créeme trans y vamos a estar en el Centro Cultural Recoleta dos funciones y después tres funciones más en un teatro en Boedo la primera función es el primer viernes de octubre creo que es cuatro las demás funciones son a definir si querés créeme trans si querés créeme trans si es una obra que tiene muy buen contenido con respecto a la desconstrucción del paradigma de lo que es la sociedad con el prejuicio yo les decía hoy que me parecía maravilloso en Pequeña Victoria lo que estaban mostrando exactamente entonces bueno justo y con quien estás ahí que ya tenemos todo el elenco si si tenemos todo el elenco bueno la protagonista que es Pia si es Pia bueno los demás chicos no me acuerdo los nombres porque yo entré como un reemplazo hace poquito así que mi profesora de teatro que está haciendo un curso ahora de teatro que es Gabriela bueno me preguntó si podía hacer reemplazo así que bueno ¿y qué personaje haces vos ahí? yo hago el personaje de Raúl Raúl es como el ser pensante que está enamorado de Pia de Brenda que sería trans que sería trans exacto ahora en la vida real ¿te enamorarías de una persona trans? yo o sea hagamos una suposición ¿no? una suposición si yo así lo sintiera sí y te mandarías y me mandaría porque o sea desde mi punto de vista yo respeto mucho las decisiones de los demás respeto mucho sobre todo lo que siente la gente o sea el sentimiento con el que se maneja la gente no importa la sexualidad no importa la sexualidad o sea en mi caso bueno en mi caso yo soy heterosexual no no si 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 pero si el amor existe pero si sintiera si el día de mañana sintiera algo por alguien sea el sexo que sea y bueno te mandaría yo soy de respetar mucho lo que siento crees en el amor más allá del sexo pienso que la traición mucho no la manejaste tampoco ¿no? o sea vos te sentís atraído te mandas vos Marce también yo no soy heterosexual pero el sentimiento creo que es lo más importante vos Leito te saldrías o te enamorarías de una transexual pero te podría pasar supuestamente si te pasa pero por eso crees que puede ser vos Karim también ¿qué es eso? no sé después de las 3 de la mañana si es mujer mejor pero viste te estaba muy bien ¿y estas chicas saldrían con otra se enamorarían con otra mujer? nunca me pasó pero si pasaría o sea estamos hablando de una suposición claro pero tiene que ser una mujer a mí nunca me pasó pero una mujer con el escrito injertado no pero si te pasa lo harías te mandarías ah pero para eso te podés retraer y decir no claro a eso voy el sentimiento digamos yo si el sentimiento está primero hay que ver si el trans te da bola para él principalmente es lo que te decía un poco él o sea yo respeto lo que es el sentimiento nunca me pasó ahora si tendría que ver qué me pasaría en ese momento si me pasara de sentirme atraída por una mujer probablemente respetara ese sentimiento lo que pasa esto va a que te puede pasar y hay mucha gente que le pasa y se retrae y no y se cierra y claro dice bueno pues ves a eso iba a eso iba por el mandato familiar que la sociedad te dice no el chico con la chica si no no hay amor no puede haber amor entre dos hombres entre dos mujeres ni nada ni nada por el estilo Marquito es un placer bueno muchas gracias por la invitación un placer chicos un placer un placer a vos también obviamente un placer Juancito un placer Elizabeth equipo nos vemos la semana próxima recuerden que el pasado ya fue el presente es hoy y el futuro es incierto hasta la semana que viene si Dios quiere feliz primavera para todos chao